Jajajaja Tomar! Tomar malnacidos! ¿Quieres jugar una war? Vente a Revenge Empezamos bien Menos mal que tengo munición de sobra eh Ahora si, porque el otro día Lo pasé un poco mal Pues... Madre mía, va a ser este más complicado que el otro Eso es posible Muérete hombre Por aquí escucho ruidos Será por aquí por la izquierda? Míralo Va a ser esto más complicado tiburones Que no me muerdas Treinta y siete Toma ahí hostia Ven Ven aquí Toma ya Bueno vamos a ir primero por aquí Perfecto Nada por aquí Nada por aquí Nada por aquí tampoco Podemos ir por la escalera o podemos ir por ahí Voy a ir por la escalera a ver que pasa Uy, no me gusta Madre mía lo que hay ahí Uy, no me gusta Mierda, me ha reventado enterito eh Enterito Enterito me he reventado ahí Esperaos Que no me fío ni un pelo Voy a coger vida Pfff Tampoco es que haya cogido mucha Pero bueno Ostia que susto He pegado leche Vale Escopeta Allá abajo hay cosas No Vale Vale Menos mal que no me he metido Menos mal Y esto Pues eso Uh No Yo pensaba que ya no salía de ahí vivo Calla Calla puerco, calla Yo voy apretándola eh Vale Vamos a ir un momento para atrás ¿Se puede dar algo esto? No Es decir que he fallado Y cada vez que va cerca aquí Va a hacer esto, ¿no? No hay nada por aquí Vale Vamos a intentar hacer eso de abajo Rápido corriendo sin que nos hagan pupa O la menor pupa posible La menor pupa he dicho ¿Cómo? Ah, que es un... Es un teleport eso Vale, y esto se abre Uy Lo sabía Lo sabía Lo sabía, lo sabía Lo sabía No sé por qué, pero lo sabía No sé por qué, pero lo sabía Lo sabía Vale, y ahora pillo esto A ver A ver Nada, aquí no hay nada Vale, vámonos Porque esto ahora no lo necesito Vaya tela Y ahora pillo eso Es que de verdad Todo me sale al revés Pero bueno, es igual Venga Continuamos ¿Qué haces ahí? ¿Jesucristo? Madre mía Hay como un jesucristo Tomar Tomar Tomar, malnacidos No vamos a fliparnos tantos Muere ya Sin fliparnos tantos Que luego Nos quedamos sin munición Madre mía ¿Veis lo que os decía? Este Menos mal que tengo 85 Vale, iba a decir Que no te pongas rojo A ver pipa Tengo una manía Tengo una manía de hacer Clicar para disparar Y cuando te entiendo lo pulsado Pero tengo como la manía ¿Qué? ¿Mueres o no? Ya está, se acabó la... Se acabó la pistolita Ya no quiero tirar los... Ya no quiero tirar el otro arma, eh Eh, eh Ola, ola, ola Que agresividad A callar Por aquí no hay nada Y por aquí mucho barril ¿Y esto? ¿Y esto por ahí? Véalo Sal de aquí, hombre Sal de aquí Que aquí está el campeón Apunta bien Toma Toma ¿No mueres? Pensaba A uno Y aquí está la tarjeta azul Perfecto Y esto no... No me dará más cohetes, ¿no? Pues antes de pasar para allí Vale, ahí hay una puerta ¿Y aquí qué hay? Ahí hay de todo Y aquí también ¿Pero qué te piensas? ¿Que no te voy a matar? Pues claro que sí te voy a matar ¿He apretado un botón? No, no hace nada este botón Aquí tampoco Aquí tampoco He apretado un botón ahí Que no sé para qué lo he apretado Pero no sirve de nada Quizá sea Esto de aquí Quizá A lo mejor No No creo que sea nada de aquí Venga, va Vamos a atravesar esa puerta ya Es que estamos yendo demasiado lentos ¿Cuánto llevamos? No llevamos ni 8 minutos Venir, venir Ahí, perfecto ¿Otro? ¿Qué hay ahí? ¿Qué va a haber? ¿Qué va a haber ahí? ¿Y esto qué? ¿Qué es una puerta? Está bien Va a ir por esta primera Mira que lo sabía Cabronazo Lo que le quería hacer yo Me lo ha hecho él a mí Lo que le iba a hacer yo Me lo ha hecho él a mí ¿Esto para qué sirvía? ¡Para nada! Ven aquí, ven Me ha quitado esta vida Madre mía Madre mía Se está convirtiendo muy larga ya esta partida, eh ¡Sale de aquí! Si me meto ahí Vale Y ahí está el demonio No, no te cierres Joder, que eso estaba pegado ¿Pero qué es esto, hombre? Si no toca la pared Ábrete Uy, cagulo, hostia Meter ahí un zambombazo No, este Bueno, tengo munición, eh No te pienses tú ¿Qué? ¿Ya estás aquí dentro? Está más guay conmigo aquí, eh ¿Dónde estás? Ven Majo Fuera Más caos Así acercarme aquí y... ¿Y aquí qué hay? No me lo puedo creer Vale Perfecto Ahí he un botón, eh ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Un pedazo de arma, ¿no? No sé ni lo que dispara eso Tiene que ser algo tremendo Bueno, volvemos aquí Me cago en la leche Hay un invisible ahí, ¿eh? ¿O soy yo? Cada vez corren más estos bichos ¿Qué te han dado? A ver, pipa Me van a complicar más la vida estos Que los otros Tengo 13 ya Cachis en la mano ¿Pero qué pasa ahí? ¿Pero qué me está quitando vida? La forma roja es... Madre mía, pero no pa' dónde saléis, bicho A ver, ¿tú qué? No me digas que no Que ya no puedo entrar Venga ya Me está tomando el pelo, ¿no, esto? Me está tomando el pelo Mucha vida me está tomando aquí De momento no me voy a tocar nada Me huele fatal Me huele fatal esto ¿Esto no se abre? Vale Algo se ha abierto aquí Vale, tengo otra llave Vale Vale, aquí tengo... No sé para qué sirviera esta ¿Alguien me lo puede decir? Pero vamos Que esto Está siendo más largo A ver aquí Es el modo Dios Vale, toma todo ya Todo abierto A ver qué pasa ¿No? No Que es como un laberinto Es como un laberinto, ¿no? Aquí No sé, tíos Es muy raro Aquí hay vida Pero no puedo cogerlo Aquí ¿Qué hay aquí? Vale Siempre un tiro me dais Vale, aquí nada No entiendo nada Vale ¿Por aquí será? Ula Lo que he fallado Quiero probar esta, ¿eh? No vamos a ir Madre mía Ay, por Dios La que me ha liado Este polla aquí Estoy muerto, ¿no? Yo no voy a morir Aquí Ahí hay algo, ¿eh? Vale ¿Y ahora qué? Que tengo que bajar Allá abajo Sin saber lo que hay Sin saber lo que hay Tengo que bajar Allá abajo Se acabó ¿Quién queda? ¿Nadie? Ah, aquí había unas escaleras Vale, perfecto ¿Puede haber vida aquí arriba? No Ya no hay más vida Madre mía Estoy Que ya no sé qué hacer Ya sabía yo Qué tan fácil me va a ser Una de las partidas Más Más largas, ¿eh? Una de las partidas Más largas Madre mía Y 75% de secretos Uf Aquí pondrá el tiempo real Porque, claro A mí me salen 18 minutos Casi 19 ya No Y Y Y Y Que ya no Gracias.